Hace unos momentos, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Federico Gutiérrez, piloto mexicano de la NASCAR, a la edad de 17 años, en un accidente automovilístico el pasado domingo 29 de enero. De acuerdo con información de diversos medios nacionales, el joven pereció en un accidente de tránsito cuando iba transitando en la carretera de Cuota Toluca, Valle de Bravo, donde chocó con una Floresplorer en la que viajaban dos personas. El suceso ocurrió aproximadamente a las 8 de la noche, en el kilómetro 45 del paraje conocido como Villa Seca, en el municipio de Villa Victoria. El piloto estaba en compañía de su hermano, Max Gutiérrez, al momento de la tragedia. Según informes periciales, el joven habría perdido la vida en el lugar de los hechos, mientras que su hermano fue trasladado al Hospital General de Valle de Bravo en helicóptero. En tanto, en el otro vehículo involucrado, iban viajando un hombre de 80 años y su esposa de 65. Se sabe que uno de ellos también fue llevado a la clínica. De igual forma, una mujer quedó atrapada, quien fue rescatada y llevada de urgencia al hospital. Tras lo ocurrido, Max informó en sus redes sociales que el funeral de su hermano se realizará el día de hoy, a las 5 de la tarde, en J. García López, Casa Pedregal. Muchas gracias a todos por sus mensajes, apoyo y comprensión en estos momentos tan difíciles. A las 5 pm se llevará a cabo una misa en J. García López, Casa Pedregal para despedir a Fico, indicó a través de su cuenta de Instagram.